Bueno, muy buenas tardes para todos, desde Buenos Aires, Argentina, les doy la bienvenida a todos los presentes, a Axiomara, María Patricia, a Belli, cada uno en sus rincones del planeta, desde España, desde Honduras y desde México, y Abril también es de Argentina. Bueno, desde Instituto Mar le damos una afectuosa bienvenida a todos, Instituto Mar es un instituto de enseñanza docente de capacitación continua con diversos temas para ayudarnos a compartir, a ahondar y profundizar nuestros conocimientos. Les voy a hablar de la profesora Luciana Abrilola Isola, ella es intérprete en teatro musical, profesora de canto, de música, de danza, ha trabajado en el Instituto Julio Boca, en el Instituto ISEX, es técnica universitaria en audiovisión, orientación en sonido y grabación, y es licenciada en audiovisión. Bueno, sin más que decir, le damos el inicio a la palabra a la profesora Abril, y cualquier cosa estamos dirigentes a preguntas o inquietudes de ustedes. Bienvenida, Abril. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Instituto Mar también por brindar el espacio. No sé si saben, además de esta, como que hay varias clases y cursos y seminarios en curso, y está buenísimo también que se abran espacios, sobre todo que está habiendo varios espacios artísticos sobre la música, pero hay charlas y cursos y seminarios sobre literatura, sobre teatro, sobre música, y está buenísimo como también abrir el espacio hacia la cultura y hacia la educación. En este caso, bueno, como comentaba Evelyn de Instituto Mar, yo me estoy desempeñando como docente, tanto particularmente como en Instituto Terciario y en escuelas como es la Fundación Julio Boca, que es de una escuela de donde yo también me recibí, y estoy dando clases de música no solo en lo que es carreras de música per se, sino de danza, de teatro, o incluso para gente que estudia educación normalmente y que tiene la materia música como parte del programa, ¿no? Entonces, como empecé a dar estos cursos que tienen que ver con instrumentos y conceptos básicos de la música para poder ahondarse en el lenguaje musical, ¿no? Como los conceptos principales y poder estar un poco más sumergidos. Me gustaría que comenten por lo menos quienes están aquí, si tienen ganas, incluso por el chat, si no tienen ganas de hablar, si están relacionados con la música, si simplemente les interesa y jamás pudieron terminar de estudiar o de decidirse por estudiar algo, si son docentes, porque lo que vamos a abarcar también es cómo conceptos de la música se pueden utilizar en la educación y en la docencia también, que es algo que yo hago mucho, pero me gustaría que si quieren me comenten así, aunque sea chiquitito, si están relacionadas, si no, si les interesa, por qué les interesaba este curso, y bueno, yo después voy a abordar mi temática ya, ¿no? Bienvenidas. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar primero? ¿Por qué les interesó esta propuesta? A ver, María Patricia. Bueno, a mí porque la música siempre me ha apasionado, es algo que pues yo estuve cantando en coros siempre, desde muy pequeña en nivel primaria, y ya de adolescente también, y cantaba en un coro de la iglesia, y bueno, pues empecé a estudiar música en una escuela de iniciación artística de Bellas Artes, pero no terminé. Entonces, pues realmente yo no estoy relacionada con la docencia, y ni siquiera, pues yo nada más le canto a mis nietas, y ni siquiera tuve un empleo, no nada, 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 que tuviera que ver, pero me gusta mucho, me gusta cantar, y pues por eso es que me quise inscribir. Bueno, está buenísimo, muchas gracias, Patricia. A ver, sí, es un placer. Pues en primer lugar, decir buenas noches, y buenas noches, Abril, encantada de veros, de estar aquí hoy con vosotros. Bueno, yo sí estoy en la docencia, bueno, y me encanta, y aparte es que la música, no sé, yo creo que no, es el lenguaje que todo el mundo entiende, incluso en los casos cuando no entendemos la letra, la música nos conecta, nos une a todos, con lo cual, qué mejor manera que poder aprovechar esto para conectar también con los alumnos, y para transmitir todo lo que queremos transmitir, y aparte me encanta, y es que soy muy fan de la música, con lo cual, qué mejor oportunidad que esto para estar aquí con vosotros. Bueno, muchas gracias, Beli, bueno, como decís, coincido totalmente, así que gracias por sumarte al espacio, y esperemos que esto te aporte también desde donde comentas. Ixiomara, ¿querés hacer un breve? Buenas tardes, Ixiomara. Bueno, yo realmente estoy vinculada con la docencia, soy maestra para niños sordos, soy maestra de niños sordos aquí en mi país, y después de la pandemia me ocurrió algo que me ayudó como a querer aprender más, y trabajo con el nivel de preescolar de niños de 17 meses a 5 años, tengo un grupo de 7 chiquitines, y yo he notado que a mis niños les encanta cantar, tengo incluido dos niños oyentes que tienen hermanos sordos, y ellos ahora me dicen, profesora Ixiomara, cante, soy una serpiente, profesora Ixiomara, cante el cocodrilo Dante, y ellos ahora, como tengo incluido a mis niños oyentes, ellos me están pidiendo, y yo uso maracas, uso lira, uso instrumentos ahí que tengo disponibles en mi aula, y veo que ellos están interesados en aprender lo que no hacían mis niños antes, y estos chiquitos están queriendo explorar nuevas cosas, y después de la pandemia, pues estuvimos con clases virtuales, me entró el gusanito, yo no toco realmente ningún instrumento, pero me gusta cantar, aunque tengo una voz desafinada totalmente, me encanta la música, me encanta cantar, yo escucho de todo tipo de canciones, bueno, a mi esposo le gusta el rock, y ahí sí no lo comparto, pero ahí tengo, estoy escuchando la letra, analizando las letras, y como dijo alguien, realmente la música nos transporta, ¿verdad? Y nos ayuda a conectarnos con otros seres humanos, ¿verdad? Y yo lo estoy haciendo de una manera empírica con mis niños, y veo que están como con la curiosidad, con querer aprender, con querer saber, y por esa razón me inscribí en este curso, para aprender, realmente para aprender. Gracias. Bueno, muchas gracias Xiomara, muy lindo lo que contás, y tal y como decís, bueno, lo que pasa también es que estas nuevas generaciones, y me pasa incluso a mí con mis alumnos y alumnas, que por ahí no son, no hay mucha diferencia de edad, pero sin embargo los noto como mucho más involucrados, con lo que es el arte, y mucho más interesados, aún así no estén exactamente, específicamente, en una carrera de artes, y mucho más abiertos a ese lenguaje, ¿no? Y mucho más animándose a investigarlo, por más que no lo elijan como futuro profesional, y está buenísimo esto, como de poder incorporar conocimientos, porque, bueno, en otros cursos que yo doy también, hablo mucho de lo emocional, y de cómo la música, genera emociones y sensaciones, y desde la psicoacústica, perdón, tenemos diferentes factores de la música, que hacen que se nos generen cosas, ¿no? Humanamente, como con cualquier arte, pero la música, como bien decía Abelie, tiene algo de lo universal, que quizás, aunque no entendamos el idioma, o lo que se está cantando, algo vamos a sentir, o nos va a transmitir esa música que escuchemos, y bueno, en esta primera clase, que va a ser un poquito más teórica, yo después les voy a pasar apuntes, en donde vuelco un poco glosario, ¿no? de esto que vamos a charlar, y lo que vamos a ver también, no hoy, pero sí, ya en las próximas clases, va a ser un poco de lo que es lenguaje musical básico, rítmico, y melódico, como para que también puedan incorporar esa base, como para empezar a conocer el amplio mundo de la música, que bueno, es un montón, y tal vez si no saben leer partitura, habrán visto alguna, y habrán visto que parece chino, si uno no tiene idea de lo que es, es como estar leyendo otro idioma, pero una vez que, y esto es lo que tiene interesante, una vez que uno comprende las bases de ese lenguaje, es universal, lo entiendo yo, y lo entiende una persona de cualquier país, es el mismo para todos y para todas, y por eso es tan interesante también transmitirlo, porque es una manera de conectar con la humanidad un poco, entonces, vamos a hablar un poco de conceptos, de qué es la música, de qué tiene la música, que hace que cuando la escuchemos, determinemos esto me gusta, esto no me gusta, cómo nos va generando cosas, entonces la música, diríamos, que es un lenguaje, como decía yo recién, que organiza, sensible, y lógicamente, una combinación coherente de sonidos y silencios, esa es como la definición, que yo les decía después, les paso un apuntito, para que puedan repasar estas cosas que vamos viendo, pero lo más importante de esta definición, es que, como dice ahí justamente, hay sonido y hay silencio, y ambos forman parte de la música, no es una o la otra, sino que justamente, el silencio, que es ausencia de sonido, también me va a ayudar a construir ese discurso, cuando aparecen los silencios, también es muy importante, no solo a nivel musical, sino, yo por ejemplo, que trabajo con gente de actuación, trabajo mucho la rítmica, de una escena, y qué pasa cuando yo me callo en la escena, y qué significa ese callarse, y ese no estar diciendo nada, y esto pasa, como decía, en todos los ámbitos de la vida, y el silencio también comunica muchas cosas, ¿no? Entonces, entender que, tanto una como otra, son partes fundamentales. fundamentales. Después tenemos una diferenciación básica, que tenemos sonidos, y tenemos ruidos, ¿bien? Los sonidos son aquellos a los que nosotros le podemos encontrar un significado, y se dice que le podemos atribuir una altura, yo ahora les voy a explicar qué es altura, pero sería que le podemos atribuir un tono, mal dicho, ¿no? Como no es exactamente ese, la definición que se usa, esa altura en realidad, pero a un sonido, que nosotros le podemos dar significado, o lo podemos reproducir, yo lo puedo repetir, ¿verdad? Ese sería un sonido. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, les hiciera algo como, vamos a usar esto, lo pueden reproducir, ¿no? O sea, como que no podrían repetirlo ustedes, con sus voces, y tampoco podríamos, imitarlo con nuestras voces, por más que intentáramos cantarlo. Bien, todo lo que son golpes, ruiditos, estallidos, estallidos, todas estas cositas que no podemos llegar a reproducir, y que no, tampoco le podemos dar un significado de por sí, que sí van a aparecer, porque verán después que en la música sí, hay percusión, pero ahí ya sí le atribuimos un sonido, un significado más de acompañamiento, de ese ritmo de la música, ¿no? En cambio, estas cositas, que por ahí no consideramos musicales, son las que llamamos ruido. En cambio, los sonidos, van a tener cuatro características, yo tenía un PowerPoint para pasarles, pero en la otra computadora, que hoy no está funcionando, de todas maneras, los voy a ir repitiendo súper lentamente, y como les decía, después les paso por el grupo de WhatsApp, el apunte donde esto va a estar repetido, y explicado detalladamente, y después lo que vamos a poder hacer, durante la semana, es que ustedes me vayan haciendo consultas, de lo que quieran, y yo las voy respondiendo bien. Entonces, el sonido, tiene cuatro parámetros. Parámetros, se les llama específicamente, son como cuatro elementos, que componen a un sonido. Bien. Como les decía recién, el primero es la altura. la altura de un sonido, y la altura está relacionada con la frecuencia. Con la frecuencia, es decir, con la cantidad de vibraciones por segundo. La altura está relacionada con la frecuencia, es decir, con la cantidad de vibraciones por segundo. ¿Por qué es esto? Porque el sonido se produce, cuando sucede una vibración en el medio. ¿Cuál es nuestro medio? El aire, ¿verdad? Nosotros estamos, en un medio que se compone de aire. Si estuviéramos bajo agua, en una pileta, por ejemplo, el medio sería el agua, y verán que el sonido de hecho cambia. Si están debajo del agua, se reproduce de manera distinta, pues es un medio diferente. En el caso nuestro, va a ser vibraciones en el aire del sonido. Bien, entonces el sonido que escuchamos, ¿qué es en realidad? Es nuestro oído, interpretando esas vibraciones que se produjeron, y que después, cuando el sonido las desentraña, se convierten para nosotros en algo con significado o no. Por eso es que reconozco diferentes sonidos de diferentes fuentes, que fuente es algo que emite ese sonido, y voy desentrañando qué es o qué no es. Pero todo esto, por ejemplo, yo ahora tengo cuerdas vocales, estas cuerdas vocales están produciendo sonido en este momento, a través de vibraciones también. Si ustedes se ponen la manito acá, en la zona de lo que sería la nuez de Adán, que no tenemos, en este caso, van a ver que se siente la vibración. Esa vibración es justamente esas mucosas que tenemos, que son las que llamamos cuerdas vocales, que están vibrando para producir ese sonido. Pasa el aire por ahí, produce el sonido, sale. Y después tenemos diferentes instrumentos, por ejemplo, los instrumentos de cuerda, que lo que vibra es la cuerda, instrumentos de aire, donde lo que vibra, igual que acá, es el aire, que pasa por una columna, el piano, por ejemplo, es una combinación de instrumento de cuerda, con percusión, porque hay un martillito que golpea la cuerda, produce vibración, y ahí se escucha el sonido, por una caja gigante de resonancia, que hace que eso se escuche más fuerte, de lo que se escucharía normalmente, y después los de percusión, tambor, habrán visto los bongos, diferentes instrumentos que combinan métodos, como decía recién, por ejemplo, el silófono es un instrumento de percusión, que sin embargo produce sonidos con altura, o sea, ahí sí podemos reproducir lo que hacen, pero si no, si yo tengo un tambor, no voy a poder reproducirlo, porque como decía, no es un sonido con altura, con un tono determinado, sino que es algo que por ahí relacionaríamos más con el ruido, ¿bien? Bien, ese es uno de los parámetros, el segundo es la duración, duración es cuánto dura en el tiempo, sonidos cortitos, sonidos largos, ven lo mismo, yo puedo y verán que hay instrumentos, por ejemplo, los de percusión suelen generar sonidos más cortos, y por ahí los de cuerdas, puedo decidir yo cuánto duran, el piano me da también esa posibilidad, cada instrumento tiene su particularidad, y me va a permitir diferentes cosas, la voz humana lo que tiene, es que me permite variar entre estas cosas, pero lo que no me permite hacer, es reproducir más de un sonido a la vez, porque solamente tengo mis cuerdas vocales, que sirven para producir una cosa a la vez, entonces yo, si canto, no puedo cantar otra cosa a la vez, lamentablemente, ojalá pudiéramos, de hecho hay videitos en internet, de gente que dice que cantan más de una nota a la vez, pero son como engañosos, en realidad lo que hacen es, realzar armónicos, que son como diferentes notas, que componen lo que cantamos, y se escucha como si fueran dos cosas a la vez, pero en realidad es una, ya hablaremos después si les interesa de eso, pero lo importante entonces, es que lo que tenemos hasta ahora, es la altura o el tono de lo que vamos a escuchar, la duración, ¿verdad? es el tiempo que duran, intensidad, la intensidad que es la fuerza, con la que se produce un sonido, creo que ingresó Florencia, ¿puede ser? Hola Florencia, Hola, ¿qué tal? Sí, acá estoy, ¿se escucha? Sí, se escucha, bienvenida. Gracias, ¿ahí están viendo las cualidades del sonido, o me enganché mal? Sí, cualidades del sonido, perfecto. Bien, entonces, veníamos con altura, duración, intensidad, que es la fuerza con la que se produce un sonido, que lo vamos a relacionar con qué, con el volumen. Bien, vieron que ustedes, nosotros hablamos siempre de que se escucha más bajito, más alto, más suave, si quieren, más fuerte, bueno, esto tiene que ver con cuán intenso es un sonido, ¿ok? Bien, y la última, que es como la más, a ver, claro, exacto, las vibraciones, por ejemplo, que es esto que el sonido son vibraciones, aquella gente que tiene hipoacusia, que tiene su audición disminuida, tal vez se va a relacionar más con las vibraciones, y de hecho hay gente que, puede determinar de qué manera sería un sonido, a través de cómo son esas vibraciones, un mundo entero, por investigar. Bien, entonces, el último, y el más complejo, como les decía, es el timbre, el timbre del sonido, es una cualidad única, que permite diferenciar entre instrumentos, es una cualidad única, que permite diferenciar entre instrumentos, aún así, cuando estén reproduciendo sonidos, con misma altura, duración e intensidad, es decir, yo puedo cantar, y si toco la misma nota, con un piano, o con un violín, aunque sea la misma nota, que dure lo mismo, y con el mismo volumen, ustedes se van a dar cuenta, que no es el mismo instrumento, ¿verdad? Porque o les va a sonar a violín, o les va a sonar a piano, o les va a sonar a voz humana. Si bien, hay instrumentos que son un poquito más parecidos, y eso también lo voy a incluir yo, en esta clase, como una presentación, un poco de los instrumentos, más básicos, de lo que son las familias de instrumentos musicales, como para que sepamos que existen, y cuáles son las diferencias, más o menos, yo sí me puedo confundir, entre un violín y una viola, porque son instrumentos muy parecidos, y que ejecutan el sonido de la misma manera, a través de frotar una cuerda, entonces ahí sí es muy normal, que bueno, yo me puedo confundir, pero no me voy a confundir entre una flauta, y un piano. Bien, y lo mismo, y esto es por qué es tan importante esta cualidad, es lo que me permite diferenciar una voz humana de la otra. Por eso, cuando yo conozco a una persona, es muy probable que aunque no la vea, cuando la escucho, yo sé que esa persona es la que está hablando, y mismo me va a pasar con gente, hermanos y hermanas, que por ahí tienen la voz muy parecida, y te los confundís, por ejemplo, llamando por teléfono, porque claro, el timbre puede ser muy parecido, pero por ejemplo, los bebés cuando nacen, agarran mucho el timbre de la voz de la mamá, y es por eso que, a pesar de que todavía no ven bien, y el tacto está en desarrollo, si bien también es otro de los sentidos primarios con los que se comunican, el timbre de la voz de la mamá, el bebé lo reconoce inmediatamente, y eso también le permite conectar, y es esto, como para describirlo, van a ver que usamos términos que por ahí, no son específicos de la música, si bien después, por ahí sí existen, pero vamos a hablar por ahí de voces más brillantes, o sonidos más aterciopelados, más oscuros, más puntiagudos, como para describir esto, que es tan complejo, pero que a la vez es tan propio, de lo que es el mundo sonoro, y que nos permite, como les decía, saber, ah mira, no, eso es tal instrumento, no, esa es tal persona, mismo con cantantes, no les pasa a ustedes que una cantante que les gusta mucho, la escuchan y saben inmediatamente quién es, aunque sean dos notas, bueno, claro, eso es porque el timbre de esa persona, por ejemplo, Adele, es una persona que tiene, la cantante, una persona que tiene un timbre muy reconocible, o Shakira, que tiene esta cosa medio de, como esa engolación que hace ella, hace que la escuchemos, y reconozcamos, ah, esa es Shakira, incluso si es un tema nuevo que no conocíamos, y que acaba de sacar, no, y estos Mercedes Sosa, lo mismo, gente que, tiene un tono de voz, vamos a decirle tono de vuelta, no está bien dicho, pero es para que ustedes me entiendan mejor, tiene, un tono de voz, o un color de voz, a veces se le dice que es tan característico, y tan asociado, a, esta es la que canta tal cosa, o esta es la cantante de tal lado, que hace que lo reconozcamos inmediatamente, bien, esos son como los, cuatro parámetros del sonido fundamentales, y este sonido es lo que va a componer el lenguaje musical, ¿verdad? Entonces, después, lo que vamos a ir analizando, es, qué diferentes partes de la música tenemos, bien, qué compone a la música, bien, vamos a empezar, por el lado de lo que es el tiempo, que es como lo más, fácil de abarcar al principio, bien, porque si nos metemos directamente en lo melódico, se va a complicar, después vamos a ir a lo melódico, pero primero vamos a empezar, con los tiempos, entonces tenemos el ritmo, ritmo musical, y el ritmo musical, está justamente relacionado, con la duración de sonidos y silencios, bien, cuánto dura un sonido, cuánto dura un silencio, y esto es lo que después, como les decía, vamos a ir viendo, de las figuras rítmicas, que son, habrán visto esos símbolos, que se usan en los pentagramas, para anotar justamente, cuánto va a durar un sonido, cuánto va a durar un silencio, y las diferencias entre eso, a mí lo que me gustaría, y por eso recién lo voy a abarcar, la clase que viene, es mandarles el apunte antes, para que ustedes puedan mirarlo antes, y que lo revisen, y después de eso, recién la clase que viene, decirles, bueno, ¿vieron esto? ¿Qué entendieron? ¿No entendieron nada? Y ahí, recién abarcarlo, porque por supuesto que pueden no entender nada, porque como les decía, es como una especie de jeroglífico, para quien nunca vio algo de música, pero está buenísimo esto, que tengan el conocimiento básico de qué son, y para qué se utilizan, y de qué manera también los podemos utilizar, tanto en la vida misma, si nos gusta la música, como les decía, en la educación. Entonces, como les decía, el ritmo está relacionado con la duración de sonidos y silencios, y cuando aparecen o desaparecen. ¿Bien? Entonces, en la música, ¿qué vamos a tener? Pulso. ¿Qué es el pulso? El pulso es como un latido constante, y uniforme, esto recuerden que yo después les voy a mandar el apunte, así que no se asisten, pero es esto, ¿vieron? Que cuando escuchamos una canción, podemos marcar esto, por más que no tengamos idea de música, vamos a cantar algo, lo que se les ocurra. Trato de pensar en una canción que se trata de un mundo, porque si no vamos a estar en problemas. Bueno, vamos a cantar, We will, we will wreck you, ¿vieron qué? We will, we will wreck you, yo puedo marcar, por más que no tenga idea, este como latidito que va a tener la canción por debajo. O arroz con leche, me quiero casar, con una señorita de San Nicolás. Sí. Puede ser el cumpleaños feliz, que se canta, que es universal. Claro, lo mismo, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. ¿Vieron que podemos marcar esto como este tiempito? Si bien, con el cumpleaños feliz es más difícil, y después les voy a explicar por qué, porque es un ejemplo que está en tres tiempos, en vez de en cuatro, que es lo más normal, digamos. No importa, no se me mareen con eso ahora, pero ¿vieron que podemos marcar este latidito? Que nos permite ver qué tiempo tiene. Bueno, es esto, como el latido constante que subyace al discurso musical, es decir, que está como por debajo. No marca el compás, que ahora vamos a ver que es un compás, sino que es esto, el latido interno que tiene esa música, que estamos escuchando, y que nos permite saber, ok, esto va a seguir con este tiempito, todo el tiempo, y va a tener ese pulso constante. Bien. Entonces, como les decía yo, como la clase que viene les voy a dar figuras, recién para la clase que viene, después de haberles mandado el apunte, voy a dejar lo que es figuras, para que lo veamos ahí, qué son. Bien. ¿Qué es una nota? Una nota musical es el nombre de un sonido determinado. Ok. Entonces, verán, que nosotros, y nosotras, en este caso, nosotras, tenemos en la música occidental, siete notas, que se llaman do remifas o las siete, y que después les voy a contar por qué se llaman así, de dónde nace eso, y cómo se empezaron a anotar, de la forma que se anotan hoy, porque eso no siempre existió, de hecho antes se anotaban de otra manera, ¿verdad? Hoy en día sí es un lenguaje universal, y sí se usa ese método, pero antes no se anotaba de esa forma, y no teníamos ese nombre para las notas. Pero sí, está bueno eso, que sepan, que son nombres que les ponemos a los sonidos de la música occidental, que está organizada de cierta manera, y que son do, re, mi, fa, sol, la, si, poniendo siete notas. Ok, esto lo metí en el medio, para que esté también como presentada. Te decía recién, ¿Escucharon alguna vez la palabra compás? Bien. ¿Tienen idea de qué significa, para qué sirve, por dónde va? Lo que se les ocurra, acá nada está bien ni mal, y lo que buscamos es, no resultados ni respuestas correctas, sino indagar, como para ver qué se les ocurre, qué asocian con eso, y después decir, bueno, sí, iba por ahí, más o menos es eso, más o menos no, como, no tengan miedo de equivocarse, porque para nada, todo lo contrario. La idea es que, puedan sentirse involucradas, que si no tienen ganas, voy yo. María Patricia, está hablando. Sí. Bueno, el compás, es la duración de una nota, dentro del pentagrama, pues hay, diferentes compases, pero, cada nota tiene un valor, una duración, y entonces, cuando se escribe la música, al inicio del pentagrama, se, se le pone, el compás, de forma, como de fracción, como de quebrado, y entonces, eso indica, pues, qué valor, le vamos a dar, a cada sonido, o a cada nota, en este caso, porque está escrito, ya en el pentagrama, eso es lo que yo recuerdo, y aprende. Muy bien, está muy bien, está muy bien, es correcto, es correcto, ahora voy a especificar yo, solamente, como, en realidad, para qué funciones específicas, tiene el compás, pero está muy acertado, lo que estás diciendo, Pati, ¿no? Sí. ¿Está bien? Bien. Sí. Está muy acertado, lo que estás diciendo. Justamente, es para ordenar, el tiempo, pero, como dije recién, es un ordenador, es un elemento ordenador, el compás. ¿Por qué elemento ordenador? Porque sirve, para encastillar, digamos, el discurso musical, en espacios de tiempo, iguales entre sí. Entonces, para que siempre me quede, dividido, encastillitas exactamente iguales, que todas van a tener, la misma cantidad de tiempos. Si no sería, imagínense, un lío, poner, cinco cosas, después cuatro, después tres, después uno, ¿no? Entonces, es como un cajoncito, para que se me entienda, así sencillamente, en donde yo voy a ubicar, cierta cantidad de tiempo, todo el tiempo, en este discurso musical, que yo tenga. Bien. Entonces, es un elemento ordenador, que, me va a permitir, en un espacio de tiempo, de una duración determinada, poner varios sonidos, de ese discurso musical. Y como decía Pati, se escriben como fracciones, pero sin la línea del medio. Van a ver que a veces, lo ven escrito con la línea del medio, pero en realidad no se pone. Va un numerito arriba, y un numerito abajo, que también después, a medida que avancemos, les voy a explicar, qué es. Pero sí me importa, a partir de esto, que comprendan, que entonces, el compás, es, un cajoncito, que me permite poner, ok, acá van a ir cuatro tiempitos, acá cuatro, acá cuatro, acá cuatro, acá cuatro, acá cuatro, y siempre, entonces, cuando yo, por ejemplo, al comienzo de la canción, tenga, un cuatro, algo, que después les voy a explicar, voy a saber, que siempre mis compases, van a ser de cuatro tiempitos. Bien. Por ejemplo, el arroz con leche, se puede poner, en dos o en cuatro, ¿no? Hoy lo vamos a meter, en cuatro, solamente para que, me entiendan a mí. Entonces fíjense, voy a hacer, uno, dos, tres, cuatro, bien, lo marco así, y va a ser, arroz con leche, me quiero casar, con una señorita, de San Nicolás, ven que siempre, lo voy a ir dividiendo, en cuatro, como que no, es que yo, cuento dos, y después tres, y después cinco, bueno, la mayoría, de los temas, de canciones populares, y sobre todo, rondas infantiles, y cuentos, y juegos, están en cuatro tiempos, porque justamente, es lo más fácil, de contar, y de transmitirle, también, a las infancias, para que, no se mareen, por supuesto, que también, hay cositas, que están en tres tiempos, y varía, las cosas pueden estar, y en este caso, nos vamos a referir, al mundo simple, de la música, por decirlo de alguna manera, en dos, en tres, o en cuatro tiempos, eso es como, lo más básico, y lo que más se usa, como siempre, estas reglas, existen, y se rompen, y después aparecen, cosas de siete tiempos, y de cinco tiempos, y en este mundo, existe todo, y lo que no existe, todavía, se va a inventar, pero sí, lo más común, es que se usen, dos, tres, o cuatro tiempos, bien, entonces van a ver, si ustedes agarran, una canción, cualquiera, y se ponen a contar, lo más probable, es que puedan hacerlo, o en dos, o en tres, o en cuatro, por ejemplo, en el tango, se usa mucho, el dos cuartos, el dos por cuatro, de hecho, se le dice al tango, a veces dos por cuatro, porque se usa mucho, un dos, un dos, pam 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 pam, pararararam, pam 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 pam, pararararam, vieron que, eso suena como más, picadito, ahí te das cuenta, que son dos tiempitos, en vez de cuatro, si no me quedaría, pam 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 pam, si también, lo puedo contar, pero suena menos a lo que es en realidad el tango. Ahí es difícil igual porque se podría meter tanto en una como en otra. Son decisiones de cómo anotarlo. Pero como el tango tiene tan marcado este bajo, es por eso que en general se escribe en dos cuartos. Después igual vamos a ver, una vez que hayamos visto diferentes compases posibles, diferentes canciones que están en uno o en otro, como para que podamos investigarlo, que en lo posible van a ser. De hecho creo que lo que voy a hacer es pedirle a ustedes que me ofrezcan, por ejemplo, tres o cuatro canciones y vamos a analizar en qué compases están. Como para que ustedes también puedan participar de esto y que vayamos viendo. Me lo voy a anotar acá. Pero bueno, esto más adelante. Igual las pueden ir eligiendo. Así la clase que viene, ya si vemos con paz también, podemos ir analizándolas. Yo después en la semana les voy a recordar, así aunque sea me las ponen en el grupo, o no sé cómo es, si ellas pueden escribir, ¿sí, verdad? Sí, sí, pueden participar del grupo y pueden enviar sus comentarios, sus sugerencias, y sería bueno que de esta clase, cuando puedas, envíes el PowerPoint que tenía preparado, lo vamos compartiendo, y después la tarea para la próxima semana. Exacto. Y de paso le damos la bienvenida a Carlos, que también está presente. Ah, hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Perdón, no me di cuenta que entró. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, repasando, recapitulando un poquito, habíamos visto qué es la música, qué es el sonido, qué tiene cuatro parámetros, qué son la altura, la duración, la intensidad, el timbre, qué es el ritmo, qué son las notas musicales, y qué es un compás. Y entonces, a partir de eso, lo que vamos a ir viendo luego, qué es lo que va a ser específico de la clase que viene, es las figuras rítmicas, los compases posibles que tenemos en la música simple, y cómo esto se va organizando. Yo siempre voy a tratar de usar ejemplos simples, y de canciones populares, o de canciones infantiles, que sea posible que, a pesar de que estamos desde varios lados de Latinoamérica, más o menos conozcamos, por eso siempre, sobre todo, se usa para ejemplificar canciones infantiles, porque son las que más común, es que sean las mismas para todos los lugares. Bien, entonces, el compasio lo habíamos visto, después, claro, el error se usa muchísimo, y de hecho es algo que vamos a usar de ejemplo, la semana que viene, la clase que viene, cuando veamos lo que son las figuras musicales, y cómo se utilizan para anotar gráficamente algo musical. Entonces, bien, yo recuerden eso, después les voy a pasar el apunte, y lo que entonces vamos a definir como tarea principal, va a ser, esto de que busquen tres o cuatro canciones, que les gustaría que veamos, cómo es esto del compás, y cómo se organiza. Van a ver que van a aparecer cosas, distintas a lo que les digo, pero como para que empecemos a, a usar canciones que ustedes tengan cercanas, y que les gustaría ver de qué manera se organiza el discurso musical, en este caso, de lo que estamos hablando todavía recién, es de la parte del ritmo, de la parte del tiempo, ¿verdad? Después tenemos otras dos partes, que vamos a abarcar un poquito, por supuesto, como este es un curso intensivo, va a ser de manera intensiva, pero la idea es que puedan comprender a qué refieren, ¿verdad? Entonces, tenemos otros dos conceptos, uno es la melodía, ¿con qué tiene que ver la melodía? Con una secuencia de notas, una detrás de la otra, que componen un discurso musical, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si recién decíamos, el arrorro a mi niño, verán que, aunque yo no la cante con letra, ustedes la reconocerían, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Entonces tenemos nota, 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 una notita detrás de la otra, ¿verdad? Entonces eso es lo que compone una melodía y eso es lo que hace que reconozcamos fácilmente cuando escuchamos una melodía que conocemos, como la rorró que les acabo de cantar, o por ejemplo el pa-pa-pa-pa-pa, arrojo en leche, ¿verdad? Entonces yo escucho esas poquitas notas y ya, si más o menos la he escuchado un par de veces, me voy a dar cuenta que es bien, y eso tiene que ver con que ya esa secuencia de notas la escuché tantas veces que mi oído la relaciona directamente, y eso es lo que pasa también con los niños y las niñas, que cuando escuchan mucho una canción, uno que le toman gusto y les gusta mucho volver a escucharla, vieron que generan una conexión muy grande con los discursos musicales, sobre todo con esto que es las canciones infantiles, que están compuestas de forma sencilla para que justamente las puedan recordar, asociarlas, tomarles cariño y querer volver a escucharlas. Y esto, como una vez que ya las asocian, las pueden cantar y repetir, también les gusta poder justamente reproducir eso que ya escucharon y que tanto les gusta, porque si no, imagínense, para un pobre niño escuchar una obra de, no sé, Beethoven, primero que va a ser muy complejo, segundo que no lo van a poder imitar de forma fácil, entonces es muy probable que el niño o la niña se disperse y no quiera seguir con ese estímulo sonoro, porque le resulta algo demasiado complejo para lo que su intelectualidad en ese momento, en general, ¿no? Estamos generalizando, puede abarcar o puede reproducir o con lo que puede jugar. Cambio de discursos más sencillos, que sí puede reproducir, abarcar, que sí puede conectar inmediatamente una vez que los escucha, estas melodías más sencillitas, va a ser más fácil. Y por eso es que, en general, son cancioncitas, que son cantando una sola melodía con un acompañamiento de algún instrumento y ya, no mucho más, no vamos a tener un coro de 36 voces que hacen juegos de preguntas y respuestas entre sí para una canción infantil, porque lo mismo, sería para el niño un discurso tan complejo que lo marearía y por ahí no es lo más conveniente, sobre todo si queremos empezar a acercarlos a la música, tanto a niños que estén educándose como a cualquier niño o niña que le interese la música, van a ver que a veces pasa que tienen un instrumento en casa y que les gusta acercarse y querer tocar, y si uno les enseña alguna melodía muy simple, van a tratar de recordar ese esquema. Y después lo van a querer ir a repetir. Yo con mi sobrina a veces hago que le enseño, le pongo numeritos en las notas del piano y le digo, bueno, tocas uno, dos, tres, uno. Y entonces a través de ponerle esos números en esas teclas, voy haciendo que vaya recordando ese esquema que tiene que tocar y se vaya acercando también de a poquito a esa melodía. Entonces, ¿cómo? A partir de relacionarlo con algo que por ahí son los números, que es algo que por ahí ya tienen más incorporado, o ponerles colores incluso, que es algo que es más fácil, que por ahí todavía no sabe los números. Pero bueno, le pongo amarillo, rojo, azul. Entonces le digo, tocas amarillo, azul, rojo, verde. Amarillo, 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 azul, verde. Y cómo vincularlos desde otro sentido, que por ahí es la vista, para llevarlos a los sonoros. No como no intentar ir desde lo puramente musical o sonoro, porque claro, para ellos es muy complejo, y todavía no lo, si no están relacionados con el mundo de la música, no lo podrían interpretar del todo. En cambio ya, enseñarles una melodía, y que puedan empezar a acercarse a eso y que digan, ah, estoy tocando la ro-ro, ya a ellos les genera una emoción increíble. O sea, como que te das mucha cuenta cuando hay un niño o niña que va a terminar conectando mucho con la música, que igual en general conectan, porque se entusiasman mucho de saberse una melodía o de saberse una frasecita. Y esto también, el hacer les conecta muchísimo. Esto con cualquier persona. Hay adultos también, pero el niño es mucho más el juego que le propone y el reconocer, ah, esto lo conozco y estoy pudiendo hacerlo yo. Entonces, está bueno también jugar con esas posibilidades. Mimo, por ahí no se tiene un gran instrumento, pero con un xilófono chiquitito, que a veces hasta vienen de diferentes colores, los xilófonos, entonces ya ni siquiera le tenés que poner algo. Ya con el xilófono este de diferentes colores, irle diciendo, bueno, y tocas este, este y este y este. Que sea como una propuesta de consigna seguir, pero que además puedan conseguir un resultado satisfactorio. Y esto con nosotros también, por supuesto. Está buenísimo una vez que más o menos entendemos la dinámica, ir y decir, ah, voy a tocar tal cosita, y aunque sea una melodía chiquita, van a ver que uno se pone contento cuando puede lograr reproducir eso. Bien. Entonces, voy a seguir cinco minutos más, pero no les quiero robar más de su tiempo, porque sé que, esto bueno, como fue una primera clase, y particularmente por lo que le pasó a mi computadora, se demoró un poco, las próximas clases ya no van a ser así, quédense tranquilos. Pero bueno, la idea es esto, entonces que piensen estas tres o cuatro canciones que yo les decía para que desentrañemos la clase próxima con lo que vamos a ver. Y, bueno, lo que les voy a terminar, además de mandarles el apunte, de decir ahora, es la tercera parte fundamental de lo que es la música, que es la armonía. Bien. Entonces, yo mencioné el ritmo, la melodía, y en este caso la armonía. Bien. El ritmo tenía que ver con el tiempo, la melodía, con esta secuencia de notas, una detrás de la otra, entonces de manera horizontal, ¿verdad? Una después de la otra, en una secuencia lineal. Bien, la armonía tiene que ver con una secuencia vertical, es decir, notas que suceden al mismo tiempo. Bien, habrán escuchado alguna vez, y déjenme ver si ahora lo puedo reproducir acá, la palabra acorde, que son los que se tocan en instrumentos, a veces, para acompañar a la voz. A ver si esto... Díganme si lo escuchan. Verán que no es una sola nota. En este caso es así, es una sola nota, ¿verdad? Pero acá... Tengo tres notas juntas, sonando a la vez. Sí. Estás con el micrófono apagado, perdón. Eso es un piano, un teclado, para reconocer, porque no estamos bien. Perdón, perdón, está acá abajo. Eso es un piano. ¿Qué estoy haciendo yo en el piano? Estoy tocando tres notas que componen el acorde, que luego vamos a ver exactamente cómo se compone un acorde, y eso me permite escuchar, como les decía, un sonido armónico, es decir, compuesto de varias notas que suenan a la vez. ¿Bien? Y esto de hecho, cuando escuchamos foros, por ejemplo, van a ver que lo que hacen las voces es justamente cantar notas a la vez, superpuestas. Y esto genera esa sensación de sonido agradable, que tiene que ver con la armonía, ¿no? Por eso a veces lo relacionamos con la paz, con la concordancia. Son sonidos que superpuestos, en este caso, van a sonar de manera agradable al oído. Y la armonía tiene que ver con eso, consecuencias sonidos verticales, es decir, simultáneos, que suenan agradables al oído. Entonces, ¿ahí qué cubrimos? Tanto el eje del tiempo, del ritmo, de cuánto duran esos sonidos, cómo, cómo se relacionan uno después del otro, y a la vez, cómo se relacionan entre sí. Un instrumento que suena a la misma voz que una voz, tal vez tenemos un piano, una batería, una guitarra, y una voz sonando a la vez. Pero eso, todo ese discurso musical va a estar organizado de una manera que cuando yo lo escucho, no me resulte un barullo. Porque si no, imagínense, pongámoslo en ámbito de ruidos. Un abocino de un auto, un estallido de un explosivo, un taladro. Si escucháramos todas esas cosas a la vez, haya, como que sería bastante disruptivo y molesto. En cambio, claro, una orquesta o una banda musical, lo que va a hacer es organizar su discurso musical de una manera que haya armonía. Es decir, que estos sonidos que se superponen sean concordantes entre sí y nos suenen agradables y nos den ganas de seguir escuchándolo. porque si uno pone una banda, la escuchamos, no nos gusta, y la vamos a sacar. Excepto que busquen provocarnos, que también es otra cosa que puede hacer la música, ¿no? La música tiene muchos propósitos. Pero bueno, entonces esos son los tres ejes fundamentales de la música. Ritmo, melodía y armonía. A partir de lo que vimos hoy, que tiene que ver con el sonido, la música y sus ejes fundamentales, yo les voy a mandar entonces este apunte y ya la clase que viene, teniendo en cuenta estas bases que vimos, vamos a indagar un poco en lo que es las figuras rítmicas y los compases musicales, ¿bien? Entonces, recuerden, la tareita es por ahora simplemente, pues yo si hay alguna tarea más, se los voy a mandar a través del grupo, enviarme estas tres o cuatro canciones que ustedes quieran que indaguemos a ver cómo es que se divide ese discurso musical. ¿Bien? Bueno, muchas gracias por la atención, no tengan miedo si no termina de caer la información, porque como es un lenguaje tan abstracto la música, si uno nunca vio estas cosas puede que se le quede medio en en el universo flotando la información y después ¡puf! cae. O sea que es de a poquito y también volviendo a leer el apunte y volviendo a escuchar una canción y diciendo ¡ah! mirá como si es verdad, tiene un pulso o tiene este compás que se divide en cuatro y una vez que lo vamos pudiendo poner en ejemplos es mucho más fácil y termina cayendo. ¿Bien? Bueno, y cualquier pregunta que tengan o cosa que les quedó dando vueltas circulando me escriben en el grupo y lo contestamos. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta o duda pueden hacer partícipe a la profe. Estamos muy agradecidas con el tiempo y los conocimientos que nos ha aportado. Ahora nos vamos a pasar toda la semana haciendo recordando mirando los tiempos musicales y si son en dos o en tres o en cuatro así que bueno vamos a estar pendientes de la información que nos va a compartir en el chat y nos volvemos a encontrar la próxima semana el día lunes a la misma hora para la segunda clase. Estamos a disposición de ustedes muchísimas gracias profe ahí le está agradeciendo Florencia y bueno y todas en particular estamos muy alegres muy contentas de poder aprender participar y muy emocionadas entre la posibilidad de seguir aprendiendo en este curso intensivo. Carlos también la saluda y dice muchas gracias. Muchas gracias bueno a todos a todas espero que les haya gustado y seguimos aprendiendo y bueno que tengan una muy linda semana. Gracias muchas gracias a todos a todos alertas a todos a todos auxilios le dass we a 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